Y empezamos las noticias informando que funcionario policial de la Policía Nacional Bolivariana le robó un teléfono a una señorita y se niega a entregárselo. Como podrán ver en el video que les mostraremos a continuación. En el comando te doy tu teléfono. ¿Está acercando o qué es ella? ¿Cuál es tu nombre? Ana María. ¿Y tú qué opinas al respecto? Como podemos ver, Venezuela actualmente es un estado fallido. Cuando vemos que los delincuentes toman el lugar del alcalde y gobernador y se apoderan de territorios. Y cuando vemos también cuando la policía toma el lugar de los rateros y roban teléfonos celulares, pues es obvio que estamos delante de un estado fallido. Qué lamentable. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos. ¡Suscríbete y activa la campanita!